¡Hola! ¿Qué tal? Soy Marco Baldo, la foca leopardo, y el día de hoy les traigo un relato de otro de los grandes consentidos de toda la vida, que es nuestro querido Gustavo Adolfo Becker, ya saben, el de volverán los oscuras golondrinas y tus ojos verdes, como los de Minerva y todo esto. Y hoy les traigo una de mis leyendas favoritas, si no es que tal vez mi leyenda favorita. Voy a ver si me sale esto, porque voy a necesitar muchísimo acento sevillano, y bueno, mi familia es de Almería, pero no es el mismo acento, y la verdad es que nunca me ha salido, no tengo el acento más chilango que nada. Entonces, perdonen si cometo algún error de entonación, pero este texto dice así. Pero vamos vecina, vamos a la iglesia antes que se ponga de bote en bote, que en alguna noche como esta suele llenarse de modo que no cabe ni un grado de trigo. ¿Cuándo se ha visto el convento tan favorecido como ahora? De las otras comunidades puedo decir que le han hecho a Mese Pérez proposiciones magníficas. ¿Verdad que nada tiene de extraño? Pues hasta el señor arzobispo se le ha ofrecido montones de oro por llevarle a la catedral. Pero él na. Primero dejaría la vida que abandonar su órgano favorito. ¿No conocería a Mese Pérez? ¿Verdad que soy nuevo en el barrio? Pues es un santo varón, pobre sí, pero limonero cual no otro. Si más pariente que una hija, ni más amigo que su órgano, pasa su vida entera en velar por la inocencia de la una y componer los registros del coro. Cuidado que el órgano es viejo. Pues nada, él será tal maña en arreglarlo y cuidarlo que suena que es una maravilla. Como que le conoce de tal modo a que atienta porque no sé si os lo he dicho, pero el pobre señor es ciego de nacimiento. Y con qué paciencia lleva su desgracia. Cuando le preguntan que cuánto daría por ver, responde, mucho. Pero no tanto como cree, porque tengo esperanza. ¿Esperanza de ver? Sí, muy pronto, añade, sonriéndose como un ángel. Ya cuento con 76 años. Por muy larga que sea mi vida, pronto veré a Dios. Pobrecito. Y sí lo verá porque es humilde como la piedra de la calle que se deja pisar de todo el mundo. Siempre dice que no es más que un pobre organista de convento y puede dar lecciones de solfa al mismo maestro de la capilla de la primada. Como que echó los dientes en el oficio. Su padre tenía la misma profesión que él. Yo no le conocí, pero mi señora madre, que santa gloria haya, dice que le llevaba siempre al órgano consigo para darle a los fuelle. Luego el muchacho mostró tales disposiciones que a la muerte de su padre heredó el cargo. Y qué mano tiene, Dios se la bendiga. Siempre toca bien, siempre. Pero en semejante noche como esta es un prodigio. Él tiene una gran devoción por esta ceremonia de la misa de gallo. Y cuando levantan la sagrada forma, las voces del órgano son voces de los ángeles. En fin, basta ver como todo lo más florido de Sevilla, hasta el mismo señor arzobispo, vienen a un humilde convento para escucharle. Y hasta el populacho. Todas esas bandas que veis entonando villancico, callan como muertos cuando pone Maese Pérez la mano en el órgano. Y de todos los ojos caen unos lagrimones tamaño. Y a concluir, se oye como un suspiro inmenso que no es otra cosa que la respiración de los circundantes, contenida mientras dura la música. Pero vamos, vamos, que ya han dejado de tocar la campana y va a comenzar la misa, vamos adentro. La iglesia estaba iluminada con una profesión asombrosa. Era la hora en que comenzase la misa. Transcurrieron, sin embargo, algunos minutos sin que el celebrante apareciese. La multitud comenzaba a rebullirse, demostrando su impaciencia, y el arzobispado mandó a la sacristía a uno de sus familiares a inquirir el por qué no comenzaba la ceremonia. Maese Pérez se ha puesto malo, muy malo, y será imposible que asista esta noche a la misa. Esa fue la respuesta del familiar. La noticia cundió instantáneamente entre la muchedumbre. Pintar el efecto desagradable que causó en todo el mundo sería cosa imposible. Basta decir que comenzó a notarse tal bullicio en el templo que el asistente se puso de pie y los alguaciles entraron a imponer silencio, confundiéndose entre las apiñadas olas de la multitud. En aquel momento, un hombre mal trazado, seco, huesudo y visojo por añadidura, se adelantó hasta el sitio que ocupaba el prelado. Maese Pérez está enfermo. Dijo, la ceremonia no puede empezar. Si queréis, yo tocaré el órgano en su ausencia, que ni Maese Pérez es el primer organista del mundo, ni a su muerte dejará de usarse este instrumento por falta de inteligente. El arzobispo hizo una señal de asentimiento con la cabeza. Y ya algunos de los frailes que conocían a aquel extraño personaje, que era un organista envidioso, enemigo del de Santa Inés, comenzaban a prorumpir en exclamaciones de disgusto cuando de improviso se oyó en el atrio un ruido espantoso. ¡Maese Pérez está aquí! ¡Maese Pérez está aquí! A estas voces de los que estaban apiñados en la puerta, todo el mundo volvió la cara. Maese Pérez, pálido y desencajado, entraba en efecto en la iglesia, conducido en un sillón que todos se disputaban el honor de llevar en sus hombros. Los preceptos de los doctores, las lágrimas de su hija, nada había sido bastante para detenerle en el hecho. No, había dicho, que esta es la última, la conozco, la conozco y no quiero morir sin visitar a mi órgano. Y esta noche sobre todo, la noche buena, vamos, lo quiero, lo mando, vamos a la iglesia. Sus deseos se habían cumplido. Los concurrentes le subieron en brazos a la tribuna y comenzó la misa. En aquel momento sonaban las doce en el reloj de la catedral. Pasó el introito y el evangelio y el orfetorio. Y llegó el instante en el que el sacerdote toma la sagrada forma y después de haberla consagrado, comienza a elevarla. Una nube de incienso que se desenvolvía en ondas azuladas llenó el ámbito de la iglesia. Las campanillas repicaron con un sonido vibrante y Maese Pérez puso sus crispadas manos sobre las teclas del órgano. Las cien voces de sus tubos de metal resonaron en un acorde majestuoso y prolongado que se perdió poco a poco, como si una ráfaga de aire hubiese arrebatado sus últimos ecos. Era la voz de los ángeles que atravesando los espacios llegaban al mundo. Después comenzaron a oírse mil himnos a la vez. Luego fueron perdiéndose unos cantos, después otros. Ya no eran más que dos voces cuyos ecos se confunden entre sí. Luego quedó una aislada, sosteniendo una nota brillante como un hilo de luz, como a través de una gasa azul que fingía el humo del incienso. Pero, apareció la hostia a los ojos de los fieles. En aquel instante, la nota que Maese Pérez sostenía trinando se abrió. Se abrió y una explosión de armonía gigante estremeció la iglesia, en cuyos ángulos zumbaba el aire comprimido y cuyos vidrios de colores se estremecían con sus angostos ajimeses. De cada una de las notas que formaban aquel magnífico acorde, diríase que las aguas y los pájaros, las brisas y los hombres y los ángeles cantaban cada cual en su idioma un himno al nacimiento del Salvador. La multitud escuchaba atóndita y suspendida. En todos los ojos había una lágrima, en todos los espíritus un profundo recogimiento. El órgano proseguía sonando, pero sus voces se apagaban gradualmente como una voz que se pierde de eco en eco y se aleja, y se debilita al alejarse. Cuando de pronto sonó un grito de mujer. El órgano exhaló un sonido discorde. semejante a un sollozo y quedó mudo. La multitud se agolpó a la escalera de la tribuna, hacia la que, arrancados de su éxtasis religioso, volvieron la mirada con ansiedad todos los fieles. —¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasa? —se decían unos a otros. Y nadie sabía responder, y todos se empeñaban en adivinarlo. Y crecía la confusión y el alboroto comenzaba a subir de punto en punto, amenazando a turbar el orden y el recogimiento propios de la iglesia. —¿Qué hay? —¡Que Maese Pérez acaba de morir! En efecto, cuando los primeros fieles, después de atropellarse por la escalera, llegaron a la tribuna, vieron al pobre organista caído de boca sobre las teclas de su viejo instrumento, que aún vibraba sordamente, mientras su hija, arrodillada a sus pies, le llamaba en vano entre suspiros y sollozos. —¡Buena noche, mi señora doña Baltasara! ¿También usase bien esta noche a la misa de gallo? Por mi parte, tenía hecha la intención de irla o ir a la parroquia. Si es decir verdad, desde que murió Maese Pérez, parece que me he echado una losa sobre el corazón cuando entro a Santiné. —¡Pobrecito! ¡Era un santo! —¿Qué? ¿No sabe nada de lo que pasa? ¿Verdad que nosotros nos parecemos en eso? De nuestra casita a la iglesia y de la iglesia a nuestra casita, sin cuidarnos de lo que se dice o déjase de decir. Solo que yo, así, al vuelo, una palabra de acá, otra de acuyá, sin ganas de enterarme siquiera, suelo estar al corriente de algunas novedades. —¡Pues sí, señor! Parece que cosa he hecha que el organista de San Román, aquel bisojo que siempre está echando peste de la otra organista, va a tocar esta noche buena en lugar de Maese Pérez. Ya sabrá usted que nadie querrá comprometerse a hacerlo. Ni aún su hija, que profesora, y después de la muerte de su padre, entró en el convento de Novicia, y era natural. Acostumbrado a oír aquella maravilla, cualquier otra cosa habría de parecernos mala. Pues cuando ya la comunidad había decidido que, en honor del difunto y como muestra de respeto a su memoria, permanecería callado el órgano esta noche, es de aquí que se presenta a nuestro hombre diciendo que él se atreve a tocarlo. Ahí se levantaba la cabeza y muerto se volvió a morir por no huir su órgano tocado por mano semejante. Lo que tiene que es, y es verdad lo que me han dicho la gente del barrio, le preparan una buena al intruso. Cuando llegue el momento de poner la mano sobre la tecla, va a comenzar una agravía de sonaja, pandero y zambomba que no habrá más que huir. Pero calle, que ya hace rato que llegó el arzobispo y va a comenzar la misa. Vamos, que me parece que esta noche vamos a darnos que contar pa' mucho día. Ya se había dado principio la ceremonia. El templo estaba tan brillantemente alumbrado como el año anterior. El nuevo organista había subido a la tribuna, donde tocaban uno tras otro los registros del órgano con una gravedad ridícula. Y mientras, aquella percibía sus sonajas y todos se disponían a ser bulla a más y mejor, sólo alguno que otro se aventuraba a defender tibiamente al extraño personaje, cuyo porte orgulloso y pedantesco hacía tan notable contraposición con la modesta y afable bondad del difunto Maese Pérez. Al fin llegó el esperado momento en que el sacerdote, después de inclinarse, tomó la hostia en sus manos. Las campanillas repicaron, semejando a su repique una lluvia de notas de cristal. Se elevaron las diáfanas ondas de incienso y sonó el órgano. Un astro en dos en la algarabía llenó los sándwiches de la iglesia en aquel instante y auguró su primer acorde. Rampoñas, gaitas, sonajas, panderos, todos los instrumentos del populacho alzaron sus discordantes voces a la par. Pero la confusión y el estrépito sólo duró algunos segundos. Todos a la vez, como habían comenzado, enmudecieron de pronto. El segundo acorde, amplio, valiente, magnífico, se sostenía aún brotando en los tubos de metal del órgano como una cascada de armonía inagotable y sonora. Cantos celestes como los que acariciaban los oídos en los momentos de éxtasis, cantos que percibe el espíritu y no los puede repetir el labio, notas sueltas de una melodía lejana que suenan a intervalos, traídas en las ráfagas de viento, trinos de alondras que se levantan gorjeando de entre las flores, estruendos sin nombre, imponentes como los rugidos de una tempestad. Todo lo expresaban las cien voces del órgano con más pujanza, con más misteriosa poesía, con más fantástico color que lo habían expresado nunca. Cuando el organista bajó de la tribuna, la muchedumbre se agolpó a la escalera fue tanta por verle y admirarle que el asistente, temiendo que le ahogaran entre todos, mandó a algunos de sus ministriles para que vara en mano le fueran abriendo camino hasta llegar al altar mayor donde el prelado le esperaba. ¿Seréis tan cruel como A.S. Pérez que nunca quiso excusarme el viaje tocando la noche buena en la misa de la catedral? —El año que viene —respondió el organista. —El año que viene prometo dar al gusto, pues de todo olor de la tierra no volvería a tocar este órgano. —¿Y por qué? —interrumpió el prelado. —¿Por qué? —añadió el organista procurando dominar la emoción que se le revelaba en la palidez de su rostro. —¿Por qué es viejo y malo y no puede expresar todo lo que se quiere? Habían transcurrido un año más. La baleza del convento de Santianés y la hija de M.S. Pérez hablaron en voz baja, medio ocultas entre las sombras del cordero de la iglesia. —Ya lo veis —decía la superiora— tocad vos el órgano, pero... ¿qué os pasa? ¿qué tenéis? —Tengo miedo —exclamó la joven con un acento profundamente conmovido. —¿Miedo? ¿De qué? —No sé, de una cosa sobrenatural. —¡Va, hermana! ¡Desechar esas fantasías con que el enemigo malo procura aturbar las imaginaciones débiles! Rezad un paternoster y un ave María al arcángel San Miguel, jefe de las milicias celestiales, para que os asista contra los malos espíritus. Vuestro padre está en el cielo y desde allí, antes que daros sustos, bajará a inspirar a su hija en esta ceremonia solemne para el objeto de tan especial devoción. La priora fue a ocupar su sillón en el coro en medio de la comunidad. La hija de M.S. Pérez abrió con mano temblorosa la puerta de la tribuna para sentarse en el banquillo del órgano. Comenzó la misa y prosiguió sin que ocurriese nada notable hasta que llegó la consagración. En aquel momento sonó el órgano y al mismo tiempo que el órgano, un grito de la hija de M.S. Pérez. La superiora, las monjas y algunos de los fieles corrieron hacia la tribuna. ¡Miradle, miradle! Decía la joven fijando sus desencajados ojos en el banquillo de donde se había levantado asombrada para agarrarse al barandal de la tribuna. Todo el mundo fijó sus miradas en aquel punto. El órgano estaba solo y no obstante, el órgano seguía sonando, sonando como sólo los arcángeles podían imitarlo en sus raptos de místico alboroso. ¡No lo dije yo ni mil veces! ¡No lo dije yo! ¿Qué? ¿No estuviste anoche en la misa de gallo? Pero en fin, ya sabré lo que pasó. En toda Sevilla no se habla de otra cosa. El señor arzobispo está hecho y con razón una furia. Haber dejado de asistir a Santa Inés, no haber podido presenciar el portento. ¿Y pa' qué? ¿Pa' oír una encerrada? Porque personas que lo oyeron dicen que no hizo el dichoso organista de San Bartolomé otra cosa. Si decía yo, esto no puede haberlo tocado de simisojo. ¡Mentira! ¡Era en efecto el alma de Maese Pérez! En Sevilla, en el mismo atrio de Santa Inés, oí esta tradición a una demandadera del convento. Como era natural después de oírla, aguardé impaciente que comenzara la ceremonia de la misa de gallo, ansioso de asistir al prodigio. Nada menos prodigioso, sin embargo, que el órgano de Santa Inés, ni nada más vulgar que los insulsos motetes que nos regaló su organista aquella noche. Al salir de la misa, no pude por menos de decirle a la demandadora con la hiela de burla. ¿Y en qué consiste que el órgano de Maese Pérez suene ahora tan mal? ¡Toma! me contestó la vieja. ¡Que este no es el suyo! ¿No es el suyo? Pues, ¿qué ha sido de él? ¡Se cayó a pedazo de puro viejo! ¡Hace una buena porción de año! ¿Y el alma del organista? No ha vuelto a aparecer desde que colocaron el que ahora le sustituí. Si a alguno de mis lectores se le ocurriese hacerme la misma pregunta después de leer esta historia, ya sabe por qué no se ha continuado el milagroso portento hasta nuestros días. Bueno, esto ha sido Maese Pérez, el organista. Espero que no se haya notado demasiado la edición y que mi acento sevillano de señora no haya sido tan terrible una disculpa por eso. Bueno, así me salió. Igual me divertí mucho. Espero que ustedes también y hasta la próxima. Compártanlo, comentarios. Nos vemos en la siguiente. Y todos se acompañaban y sí, pues sí, no querían y el solito corte era, se empeñaban. ¡Voy, vecina! ¡Corte!